Bueno, ha sido para mí un reto bastante grande, en vista que es algo diferente de lo que uno trabajaba dentro del gobierno parroquial de la Asunción. Allá, la diferencia que ya uno estaba al frente de una institución, acá bueno, como concejal el rol es diferente. Nosotros venimos a aportar y lo que esperamos también que nos den esa apertura es suficiente, digamos, para poder trabajar. A veces yo siento que todavía sigue habiendo un celo, tal vez político, ese celo que no dejamos que actuar de la mejor manera. Pero yo pienso que con el transcurso del tiempo, de estos próximos días, esperamos que esto se vaya superando por el bien de todos. Nos falta como municipio una mejor coordinación, por eso manifestaba, que hay que coordinar y trabajar de la mejor manera. La ciudadanía sabe, estuve al frente de la Comisión de la Cholita Gironense en estas festividades, lo hicimos de la mejor manera. También se conformaron ya las comisiones permanentes. Presido la Comisión de Fiscalización, en el cual yo he empezado a recorrer ya las comunidades para saber cómo está la realidad de los presupuestos participativos, es bueno en sí de lo que he iniciado, en donde he visto que hay bastante, un retraso considerable en las obras. Y aparte de lo que ya nos han manifestado la parte técnica municipal de algunos de las, el porqué de los retrasos, he empezado a conversar con la comunidad, donde en cada una de las comunidades, también la versión de parte de la comunidad, del porqué de los retrasos. También estoy presidiendo la Comisión de Seguridad y lo que es riesgos, gestión de riesgos, donde ya hemos tenido una reunión con el Teniente Coronel Rubén Pintado, en donde, y con la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, y ahora que ya empezamos la época de verano, hemos coordinado con los establecimientos educativos. Mi paso por la concejalía no quiero que sea algo fugaz, algo que fui un personaje más que pasó sin, como decimos en el fútbol, sin pena ni gloria, sino como un presente, un recuerdo que la gente diga que hemos trabajado de la mejor manera. Para mí es nueva esta función, por ende, este mes me ha servido para inmiscuirme más en los asuntos que tiene el municipio, en todos los proyectos y propuestas. A pesar de eso, ya he sido parte de alguna de ellas, entre ellas estamos en las conmemoraciones o en los eventos que se han realizado del adulto mayor, porque formo parte de esta comisión. También uno de los aspectos que más me llamó la atención durante este mes de gestión ha sido el firmar convenios con el MIES en cuanto al proyecto ETI, que es la erradicación del trabajo infantil. No podemos palpar aún nosotros obras, no podemos visualizar las obras, porque el tiempo aún es corto, pero tenemos proyectos, tenemos propuestas que le estamos presentando, y con el transcurso del tiempo nosotros las vamos ya a estas a manejar de una mejor manera, para que se lleven a cabo, para que se las desarrolle, tal y como lo hemos propuesto como concejales. Ya tuve la oportunidad de trabajar en el sector público, en el sector de educación, y sé lo diferente que es, porque nosotros como ciudadanos lo vemos de una manera, pero llegar mismo ya a formar parte de este cuerpo edilicio, sí nos aqueja mayor responsabilidad, porque nosotros para desarrollar tal o cual actividad necesitamos un proceso, necesitamos llevar una secuencia, presentar justificativos, porque no se puede coger y hacer las cosas de una manera como pensamos, siempre requiere de un estudio, de un análisis. La fortaleza más grande es que siempre, como digo, el señor alcalde y los concejales, siempre estamos de la mano para trabajar juntos, apoyándonos el uno al otro, tal vez unos con la experiencia y otros tal vez con lo que nos demanda nuestra formación académica, quizás. Entonces, el unir todas estas dos fortalezas nos encamina a que nuestros proyectos salgan adelante. Si bien existen ciertas debilidades, no las he conocido aún dentro del municipio, pero sé que con el transcurso del tiempo la vamos a ir acarreando, pero lo más importante aquí es que todos salgamos en adelante y que siempre tengamos la mente que nuestro principal objetivo siempre va a ser el pueblo de Girón y sus dos parroquias, como es la Asunción y San Gerardo. Es un trabajo complicado, sí, pero tenemos el conocimiento y tenemos la buena fe de trabajar, de investigar todos los procesos que se han venido desarrollando en estos últimos años, ponernos en la actualidad de las leyes y todas las ordenanzas. También hemos trabajado dentro de las comisiones que cada uno de los concejales les compete. En este caso, yo dentro de la Comisión Permanente de Planificación y Presupuestos, he venido analizando lo que es el presupuesto correspondiente al año 2019. Se ha venido arrastrando, hemos tenido un arrastre del presupuesto, un presupuesto prorrogado en el 2018 justamente por la transición que hubo por las elecciones, por este proceso electoral. Hemos venido trabajando también asistiendo a varias reuniones con los técnicos para tener el pleno conocimiento de cómo se están desarrollando cada una de las actividades dentro del GAD, porque es muy importante tener el pleno conocimiento de todas las actividades que se están desarrollando, todos los proyectos, todos los trabajos, en las cuales hemos tenido ya algunas observaciones. En buena hora, mi estimado Eloy, hemos tenido toda la apertura de todos los concejales, todos los compañeros concejales, y estamos trabajando en un factor común que sería sacar adelante a Girón. Hemos dejado atrás nuestras camisetas políticas y nos hemos puesto la camiseta de Girón para trabajar por Girón. El único objetivo, que la comunidad gironense sea la única ganadora dentro de las fortalezas, tenemos un grupo ahorita de concejales nuevos, que estamos trabajando con nuevos proyectos, nuevos ideales. Esa es una de las fortalezas, tener gente nueva. Dentro de las debilidades, existen ciertos puntos críticos que los estamos analizando, como es el buen desenvolvimiento del personal, hemos analizado problemas en lo que es transporte, tenemos que optimizar lo que es el transporte, es un tiempo muy corto para todavía tener grandes resultados, lo que sí queremos que la población nos entienda que estamos trabajando por Girón.